Little Baby Bump Y nos acompañan a cantar nuestra canción Oh Navidad, Navidad, hoy es Navidad Qué gran día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Qué gran día de alegría y de felicidad Sobre la nieve vamos en nuestro trineo Y juntos disfrutamos un bello paseo Ya suenan las campanas en celebración Y nos acompañan a cantar nuestra canción Oh Navidad, Navidad, hoy es Navidad Qué gran día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Qué gran día de alegría y de felicidad DASHING THROUGH THE SNOW In a one-horse open sleigh Through the fields we go Laughing all the way Bells on bobtails ring Making spirits bright What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight Oh Jingle bells, Jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, Jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh DASHING THROUGH THE SNOW Dashing through the snow In a one-horse open sleigh Through the fields we go Laughing all the way Bells on bobtails ring Making spirits bright What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight Oh Jingle bells, Jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, Jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle all the way Jingle bells, jingle all the way Oh my goodness it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle all the way